Quiero decirles que muchas veces hay gente que toma como un homenaje que se agarra en tus fotos o tu imagen para usarlas en otras cosas. Y a veces uno se siente mal, a veces se siente bien. Pero vean cómo reaccionó Maribel Guardia cuando se enteró que su imagen fue usada para un calendario escolar. Maribel Guardia regresó a la escuela. Sí, en internet circula una imagen de la cantante junto al calendario escolar 2020 de varias universidades de México. En entrevista exclusiva con la cantante, nos dice qué piensa de este gesto que los jóvenes tuvieron para con ella. Yo más que agradecida, muy padre, muy bonito, se siente lindo. A mí me hace mucha gracia también cuando hacen memes míos, me divierto mucho. Pero eso es muy bonito porque es como un agasajo para mí, de verdad. Muchas gracias. Explicó por qué considera que las nuevas generaciones la toman en cuenta. Cuando logran mantenerte vigente en diferentes generaciones. Lo que es cierto es que yo nunca he dejado de trabajar. Entonces vas conquistando diferentes públicos. Y bueno, se agradece mucho que los chavos me tengan cariño. Maribel nos reveló que está a punto de hacer su testamento para que su familia no se enfrenten los juzgados por sus bienes. No, yo no lo tengo. Es el colmo, ¿verdad? Podría aprender de todo lo que pasa, por ejemplo, con Joan. Sí hay que hacerlo porque dejas las cosas claras y la gente no se anda agarrando el pelo ahí entre familia. Y sí, lo voy a hacer. Qué bueno que me lo dices, que sea una de mis metas este año, hacerle testamento. Y dejar detallitos, decir la cadenita tal para fulanita y los aretitos para menganito. Y haces feliz a mucha gente aunque le dejes un detallito. Jorge Nieto, hoy.